Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio. También es de circunferencia y vamos a mirar que en este caso nos están pidiendo el ángulo alfa. Para calcular alfa debemos tener presente que alfa es un ángulo exterior. Entonces vamos a escribir que se necesita para calcular alfa. Y recordemos que por definición de ángulo exterior viene a ser el arco que lo contiene, el arco mayor menos el arco menor, dividido 2, o sea la semidiferencia. Entonces sería hallar la medida del arco de B, que sería esta región de B, menos la medida del arco de F, dividido 2. La pregunta que uno se hace, ¿conocemos de B? ¿Conocemos de F? De acuerdo con lo que tenemos acá, nosotros solamente tenemos dos valores conocidos. La medida de este ángulo inscrito y la medida de este ángulo exterior. Pero ninguno de los dos corresponde a de B ni a de F. Vamos a mirar como lo vamos a calcular. El ángulo D, F, B, que viene a ser este, este y este. O sea los puntos centrales de mi ángulo D, F, B, es igual a 115 grados. Y a su vez de... Si este es un ángulo inscrito debemos tener en cuenta que por definición de ángulo inscrito viene a ser el arco que lo contiene, dividido 2. Así se haya el ángulo inscrito. Entonces vamos a usar el arco que contiene el ángulo D, F, B, es el arco D, B. Entonces el ángulo, el arco D, F, B, perdón, el ángulo D, F, B, es igual a la medida de su arco que es D, B, dividido 2. Vamos a reemplazar los valores que son conocidos para nosotros. D, F, B, mide 115 grados. Y eso es igual a arco D, B, que es nuestra incógnita en este caso. Y esto dividido 2. Como bien sabemos, para poder despejar de B vamos a pasar el valor que tengo dividiendo a mi fracción de B, o sea el número 2, lo voy a pasar a multiplicar con el 115. Si nosotros multiplicamos 2 por 115, ese resultado nos va a dar 230. De una forma más organizada voy a mover ambos lados de la igualdad. D, B para este lado y el resultado, o sea el producto para este otro lado. Sabemos que cuando multiplicamos, ahorita lo dije, 115 por 2 da 230. Quiere decir que D, B, el arco es igual a 230 grados. Muy bien. Por lo tanto ya tengo la primera parte que necesito, D, B. Ahora me falta calcular D, F. Ahora lo que vamos a hacer es mirar esta información del ángulo de 65 grados para que nos sirve. Tenemos que el ángulo C, sabemos que es un ángulo exterior. Por definición de ángulo exterior, sabemos que es, como lo hicimos con el ángulo alfa, sabemos que el ángulo exterior es la media del arco que lo contiene, que en este caso es de B, porque sabemos que el ángulo C, sus lados, o sea, en este caso lo que me conforma al ángulo C viene a ser la semirrecta D, C y la semirrecta C, A o C, B, como queramos decirlo. En este caso entonces vamos a tener que el arco es de B menos el arco B, F. Ahora el paso siguiente va a ser reemplazar los valores que son conocidos para nosotros. Recordemos que nosotros ya calculamos la medida del ángulo, perdón, del arco de B, sabemos que es 230. Eso fue lo que nos dio. Entonces reemplacemos. El ángulo C sabemos que mide 65 grados. El arco de B sabemos que mide 230 grados, menos B, F, que es nuestra incógnita en este caso. Y esto lo dividimos entre 2. A continuación vamos a pasar este 2, así como lo hicimos en el paso anterior, este 2 está dividiendo toda la fracción, lo pasamos al lado de la izquierda a multiplicar al número 65. A su vez entonces multiplicando 65 por 2, tengo que esa multiplicación da 130 grados, igual a 230 grados, menos la medida del arco B, F, que repito es nuestra incógnita, por eso no se reemplazó, porque no la conocemos. Como en este caso, tengo B, F, antecedido al signo negativo, entonces lo que voy a hacer es B, F, pasarlo para este lado de la izquierda, y me voy a llevar para el lado de la derecha del 130. Es decir, voy a hacer un intercambio. B, F, lo cambio para el lado de la izquierda, y repito el 130 para el lado de la derecha. Al hacer estos cambios, los signos me deben cambiar, obviamente. B, F está negativo, y al pasarlo para el lado de la izquierda, viene a estar positivo, entonces B, F, lo pongo positivo, el arco B, F, es igual a 230 grados, y el 130, como está positivo, al pasarlo al lado de la derecha, viene negativo, me queda 130 grados. Ahora bien, vamos a hacer esta operación 100 grados. De esta manera hemos calculado B, F, pero no hemos solucionado nuestra necesidad, pues la necesidad principal es hallar D, F, y hallamos B, F. Ahora vamos a mirar, para calcular la medida del arco B, F, que es lo que nos está faltando, miremos que sabemos que esto es una circunferencia, y que la circunferencia en este caso está dividida en arcos. Está el arco D, B, el arco B, F, y está el arco F, D. Y sabemos que eso en su totalidad da 360 grados. Entonces vamos a hacer esa operación, y luego vamos a reemplazar, y de esta manera estaríamos calculando lo que necesitamos. Ahora bien, vamos a reemplazar los valores que son conocidos para nosotros. D, B, sabemos que mide 230 grados, más D, F, que sabemos que mide 100 grados, más D, F, que es el desconocido, o sea, es nuestra incógnita, y esto todo es igual a 360 grados. Vamos a hacer operaciones con los números regales, con estos dos, o sea, vamos a hacer esa suma, eso nos da 330 grados, más la incógnita de nosotros, que es de F, y esto es igual a 360 grados. Ahora vamos a despejar nuestra incógnita pasando el 330 para el lado de la derecha con signo contrario. Y como lo voy a cambiar, recuerden que cambia su signo. Si aquí está positivo, al cambiarlo de lado, pasa a negativo. Entonces quedaría, D, F, igual a 360 grados, menos el valor que pasé, que es 330 grados. Cuando hacemos esta operación de 360 grados, vamos a sacar 330 grados, nos da que el arco de F es igual a 30 grados. De esta manera, hemos calculado lo que necesitábamos, de B, de F, y ya podemos calcular alfa. Es la medida del arco de B, pero el arco de B sabemos que es 230 grados, porque ya fue calculado, menos la medida del arco de F, que es 30 grados. Sabemos, este valor lo conocemos, porque ya fue calculado también. Y esto lo dividimos entre 2. Entonces tenemos, de 230 grados, resto 30 grados, me queda que el ángulo alfa es igual a 200 grados. Dividido 2. Al hacer esta división, o simplificar, como ustedes deseen, nos da que la medida del ángulo alfa es 100 grados. Espero haberme hecho entender. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.